Este fue la cruz con el presidente, ahora canto otra por si no fue bastante A ti en ti, mete la mente consciente, porque hay algo que hará yo quisiera contarte No les basta solo con robar a la gente, junto con la iglesia tienen poder pa' condenarte Usan su justicia para tenerte a su alcance, con sus leyes ellas quieren controlarte Más llama, rasta de esa no mama, temo su política y su iglesia romana Más llama, más y más llama, basta que no quede nadie Más llama, más y más llama, temo su política y su iglesia romana Más llama, más y más llama, quien ascenderá su montaña Hola, Yahovia, Rastafari, Naya Bing y Chant en la mañana So give them some praise, sanción de gracias, pues no me alcanzan sus garras Babilón, sacerdotes abusando de niños, lesbianas y travestis en Buckingham En la casa blanca, duerme un asesino, y como la encana no hay 50 mil más En la costa de Galicia el prestigio a un niño, y hacen como que no ha pasado na' Y estoy yo seguro, que esto que digo lo van a negar